Voy a navegar por tu mirada Haciendo mis sueños en tu alma Ay, 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 cuánto te quiero Le voy a contar al mundo entero Este amor que siento es verdadero Ay, 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 cuánto te quiero Tu mirada, mi amor Me transporta al otro mundo Me hace andar por un segundo Dentro de tu corazón Tu mirada, mi amor Es un abrazo en silencio Un te amo y un te quiero Tu mirada, mi amor Voy a navegar por tu mirada Haciendo mis sueños en tu alma Ay, 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 cuánto te quiero Tu mirada, mi amor Me transporta al otro mundo Me hace andar por un segundo Dentro de tu corazón Tu mirada, mi amor Es un abrazo en silencio Es un abrazo en silencio Un te amo y un te quiero Tu mirada, mi amor Sigue, 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 sigue Muchísimas gracias Claudio, me hizo un fuerte El aplauso para él A ver, a ver, a ver el fondo Quiero ver la gente del fondo Haciendo palmas, a ver Palmas, palmas, palmas Abrázame y quédate Quédate conmigo esta noche Mira el castillo Qué lindo que está este lugar Regálame tu amanecer También una linda mañana Quiero envolverme en tu pelo Mi linda mujer Ay, déjame entrar en tu sueño Mi linda mujer Amor, amiga Amiga de noches vacías Amiga de melancolías Quédate un poquito más Te veo, te veo y me siento perdido Tu beso es un lumbar de oligo Y me devuelve libertad No sé si existe un gran amor Eso tú y yo lo sabemos Pero reírnos despierta la felicidad Un fuerte abrazo y un adiós Impuesta a saltarnos la mano Y esa mirada pidiendo volverse a encontrar Esa mirada hermosa Y esa mirada pidiendo volverse a encontrar Así Amiga, amiga de noches vacías Amiga de melancolías Hoy quédate un poquito más Te veo, te veo y me siento perdido Tu beso es un lumbar de oligo Que me devuelve libertad Yo quisiera ser la luz Yo quisiera ser la luz de tu vida Yo quisiera ser la luz de tu vida Yo quisiera ser por siempre tu amor Amiga, amiga de noches vacías Amiga de melancolías Hoy quédate un poquito más Te veo, te veo y me siento perdido Tus besos son un par de oligos Que me vuelven quietos Gracias, Neno Este tema es para vos Para vos, Laura Bueno, muchísimas gracias Y así llegamos al final Sin antes Presentar a nuestros músicos En guitarra Diego Gauna Fuerte el aplauso En bajo Mi amigo Mario Fuerte el aplauso Acordeón Gustavo Carrizo Guitarra eléctrica Nuestro amigo Nuestro compañero La cabeza del grupo Abel Venega Fuerte el aplauso En batería Francisco López Bueno, aquí les habla Matías Miranda Muchísimas gracias Si nos despedimos Y será hasta la próxima Inclación Cuánta falta me haces hoy Sin embargo aquí te tengo Dentro de mi corazón En mi mente está tu voz Despidiéndome de amor El invierno ya está aquí Y tu amigo va conmigo En mi sangre hay calor Que transmite tu amor Fue lo que quema por dentro Pero pronto llegaré Para darte mi cariño Cuántas luces ya se ven Y hay otra más allá Que la señal de que estoy llegando No imaginas lo que es No imaginas lo que es En enfrentar a la tristeza Y al llegar la soledad Y al llegar la soledad Pegué un rico en el corazón Para escantar mi pena A ver esa palpita Cuánto falta mi amor Para volver a tenerte Los minutos no se van Y los días ya son más Y te extraño locamente La distancia me hizo ver El amor que a vos te tengo Te amo cada día más Y es tan corta libertad Para decir lo que siento Pero pronto llegaré Para darte mi cariño Cuántas luces ya se ven Y hay otra más allá Que la señal de que estoy llegando No imaginas lo que es En enfrentar a la tristeza Y al llegar la soledad Pegué un grito en el corazón Para escondar mi pena Para escondar mi pena Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te gasto cierre Muchas gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!